El Vía Crucis, el camino de la cruz, una de las tradiciones más antiguas de nuestra fe, cobra vida en estos tiempos de cuaresma, como una forma de meditación profunda, de reflexión sobre el inmenso sacrificio del Hijo de Dios. A través suyo, contemplamos al Señor en este camino que ha emprendido antes que nadie, y al final del cual, puso su cruz como un puente hacia la muerte, de modo que los hombres puedan pasar del país de la muerte al de la vida. Hoy, en medio del drama de nuestro mundo, queremos meditar en la pasión de Cristo, en su camino de dolor. La parroquia Nuestra Señora del Carmen nos invita a congregarnos en el Vía Crucis por las calles de la ciudad, el próximo viernes 7 de abril, partiendo a las 19 horas desde el Anfiteatro Municipal. Recorramos juntos este camino de la piedad, acudiendo al llamado de Cristo, que nos guía en la esperanza de su resurrección.